Mi Voz es Big Manista es el programa radial de la comunidad educativa de Victoria Manzur. Alumnos y profesores se reúnen en una sola voz para mantener informado a nuestro plantel y oyentes. Entrando en la era de la comunicación en línea. Saludos a todos los oyentes que nos escuchan por Educador Cordobés. Los invitamos a una nueva emisión de Mi Voz es Big Manista. Hoy les habla Daniela Ríos y Saray Galindo. Nuestro tema de hoy es el porro, ritmo musical colombiano y típico de nuestra región. Nacido y desarrollado en Colombia, principalmente en la costa atlántica o región caribe. Y luego extendido a otros confines. Es un ritmo musical muy alegre y es fiestero, propicio para el baile en parejas. Se ejecuta en un compás de dos cuartos, el mismo del pasadoble y el tango. Pero como tampoco en la música faltan discrepancias, se sostiene que su verdadero compás es el cuatro cuartos, el mismo de la samba. Ambos se tocan en lo que se llama compás partido, que para algunos es el mismo dos cuartos. Una de las teorías existentes sostiene que el porro nació en la época precolombina, a partir de los grupos gaiteros de origen indígena. Luego enriquecido por la rítmica africana. Más tarde evolucionada al ser asimilado por las bandas de viento de carácter militar, que introdujeron los instrumentos de metal y viento europeos, que hoy se utilizan. Otra teoría dice que su principal fuente creativa se encuentra en elementos rítmicos de origen africano, principalmente en antiguas tonadas del pueblo yoruba, que en el Sinú y en el San Jorge dieron lugar al surgimiento del baile cantado. Por informaciones de tradición oral recogidas por este irreemplazable estudioso del folclor, se supo que el porro también se tocó solo con tambores y acompañamiento de palmas y cantado, lo mismo que con gaitas y pito atravesado. Sigamos hablando del porro. En algunos porros se esconde una historia como el caso del famoso toro legendario el balay. El porro el balay es una composición dedicada a este animal nacido en Cincelejos, Sucre. Cuenta el compositor. Que el balay era un toro bravo e inteligente, que ya había comido a varias personas en las corralejas de Cincelejos y Cereté, causándoles la muerte en algunas. Asegura Julio Fontalbo Caro, veterano compositor de aires, vallenatos y porro sabanero. Criado en la hacienda Santa Teresa, propiedad del ganadero Arturo Cumplido. El balay era una media cazaballo, que se destacaba en las corralejas por la tenacidad con que perseguía a un torero, en especial cualquier persona que se metiera con él. No se dejaba distraer por nada, le echaba el ojo a quien arrojaba algo, como una piedra o una botella. Y le perseguía con insistencia, relata el maestro Fontalbo, quien decidió componer una letra para el porro, en la que se relata la vida y la muerte del toro balay. Este musical se hizo muy popular en las sabanas de Bolívar, Sucre y Córdoba. Había un toro muy rejugado, que era ligero como un rayo, de raza criolla. Era un toro color bayo, dice al comienzo de la canción. El balay le llegó a su hora durante una tarde de corralejas en el corregimiento de Carrillo, jurisdicción municipal de San Pelayo, Córdoba. El maestro no pronuncia por delicadeza el nombre del verdugo del toro, pero se sabe que se trata de un cincelejano que quiso vengar a un hermano que murió en los cachos del balay. Se dice que este anónimo personaje aplicó un veneno muy activo a las puntas de una banderilla y se introdujo con ellas a la corraleja del carrillo, sabiendo que esta tarde soltarían el balay al ruedo. El hombre esperó pacientemente el turno de ese toro asesino, le hizo frente y le clavó en el lomo las banderillas. Así terminó la vida de un animal que hoy por hoy se ha convertido en parte del acervo popular de anécdotas y leyendas que se tejen en torno al mundillo de las corralejas. Una dama fiestera, bonita, india y alegre Y sigo hablando de este tema con mi compañera Daniela. Otro tema reconocido y que es el segundo himno de Córdoba es el porro mariavarilla, que recuerda a una mujer nacida en Ciénaga de Oro Córdoba y murió en Montería. El porro mariavarilla es un porro palitiao, dice muy segura Aglae Caraballo. Agrega que es una pieza musical muy antigua que los músicos de banda tocaban en los fandangos al finalizar las fiestas patronales de los pueblos. Cuando en algunos de ellos, por no decir todos, participaba la emblemática mariavarilla, abro comillas. Ella solía pedir esta pieza, toquen mi porro muchacho, cierro comillas. A lo que los músicos respondían, abro comillas, toquemos el porro de mariavarilla, cierro comillas. No porque se llamara así, sino porque a ella le gustaba, dijo la artista conocida como la reina del porro. El tema musical alcanzó dicha trascendencia por la importancia de la actuación de la mayo en la cultura gordobesa, para la cual fue y sigue siendo un quícono, abro comillas. Fue una mujer que logró consistirse en la leyenda viva del alma fandanguera, por reunir la identidad de un pueblo y dada muestras maravillosas, tradición oral se ubicó en una estandarte de la cultura caribe colombiana, como referente de la alegría, coquetería y elegancia de la mujer cordobesa, cierro comillas, aseguró la cantante. El porro hace parte de nuestra cultura, tradición musical y costumbres. Mi voz es bismanista ha querido resaltar un poco la importancia de ese género musical y de la región caribe, en especial de nuestro departamento. Los jóvenes estamos llamados a seguir cultivando nuestra cultura y en especial el porro. Sí Daniela, todos los jóvenes estamos obligados a cultivar para que nuestra cultura no desaparezca. El porro es un ritmo musical tradicional y recuerden, detrás de un porro en algunos se esconde una hermosa historia. Los invitamos a que nos sigan escuchando por Educador Cordobés, mi voz es bismanista. Estamos en Facebook y en Twitter, arroba red bismanista. Hasta una próxima emisión. Chao, los queremos mucho. Mi voz es bismanista es el programa radial de la comunidad educativa de Victoria Manzur. Alumnos y profesores se reúnen en una sola voz para mantener informado a nuestro plantel y oyentes, entrando en la era de la comunicación en línea.